En Venezuela la oposición le ha exigido al régimen de Maduro la libertad del considerado preso político Leopoldo López luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, usara su poder ejecutivo para conmutar la pena al independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. Hace pocos minutos, estas imágenes, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, instó a Maduro a cumplir su palabra. ¿Qué palabra? En el 2015 el chavista propuso un canje entre el independentista y el líder opositor Leopoldo López. Lo que puedo decir es que un verdadero hombre cumple con la palabra. O sea, decir algo público y notorio ante los medios de comunicación nacionales e internacionales y hablando del tema del caso de Leopoldo López que es notorio, es un caso internacional, Leopoldo es un preso de conciencia, es un preso que está injustamente preso y torturado en una cárcel militar que dentro de exactamente un mes cumple tres años preso y que sabemos que no hay ni pruebas ni testigos que lo culpen. De nada. Lo condenaron sin pruebas y sin testigos. A 14 años. Es un caso que se conoce mucho a nivel internacional y que en ese momento que Nicolás Maduro ya ha dicho lo que dijo, pues lo que yo puedo esperar como esposa es que cumpla con su palabra de hombre. Un verdadero hombre debe cumplir con su palabra.